Nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos, tenemos incluso una relación, a ver si se presenta. Les comento, estoy ansioso nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias, porque quiero ir ya a dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya y me interesa mucho el inicio de esa obra, porque van a ser 80 mil empleos en los cuatro tramos este año. Y así vamos sumando empleos. Por ejemplo, la pandemia nos obligó y además era una necesidad contratar médicos, enfermeras. Y hemos contratado alrededor de 45 mil trabajadores de la salud. Esto tiene que ver con Roosevelt, con lo que hizo ese gran presidente de Estados Unidos que enfrentó el crack, la gran depresión. Era empleo pleno, así le llamaron, o sea, todos a trabajar. Le estableció un mecanismo en donde se pagaba un salario mínimo a todos para llevar a cabo distintas actividades y con esa estrategia sacó adelante la economía de Estados Unidos y logró la felicidad, el bienestar de su pueblo. Un gran presidente como Lincoln.